Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nadia y me da mucho gusto que me acompañen en este nuevo video. El día de hoy les traigo este videito de compras que de hecho es el último de este año y que sí son bastantes productos, por lo tanto le voy a dar velocidad para que no se extienda mucho. Así es que los invito a que se queden, sigan viendo hasta el final, que compartan, comenten, me regalen muchos, muchos, muchos likes y por supuesto que me ayuden a llegar a 7 mil suscriptores. Muy importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, hay que comenzar. Lo primero que compré fue este spray fijador para el cabello de la marca Kool, que de hecho este yo lo vi en el canal de Mitzi Cervantes y que ella lo recomendaba mucho porque no dejaba el cabello tan tieso. Es muy cierto. A mí me duró un año el otro bote, pero porque no uso tanto. Es que en serio, con muy poquito producto, el cabello se fija muy bien y como les digo, no deja esa sensación como tiesa en el cabello y eso me gusta bastante. Y por supuesto que esto lo volvería a comprar. Este me compró. Me costó $60 pesos. Sí, creo que sí. $60 pesos y la verdad es que por esa cantidad vale muchísimo la pena. También compré estas pinzitas que fue en la misma tienda donde compré el spray. Estas me costaron $8 pesos. Compré cuatro y me gustan mucho porque son como las que utilizan los estilistas. Ya desde cuando las buscaba, pero no las encontraba en ninguna tienda. Y me gustan mucho porque me pueden facilitar un poquito más cuando me peine o así. Y cuando me alacio, en vez de amarrar mi cabello con una liga y que apriete mucho y que se pueda quebrar muy fácilmente, pues mejor con esto. Y la verdad es que sí, ya las he utilizado. Y con una es más que suficiente. No sé por qué compré cuatro. Me recomendaron mucho este polvo de Sanijé, que es un polvo traslúcido. Yo tenía un poquito de miedo comprarlo porque decía, híjole, como que nunca he probado productos de esa marca. Y créanme que me sorprendí mucho. Yo utilizaba anteriormente el de Quejel Javive, pero se me terminó. Me dejaba muy bien la piel. Me gustaba mucho el efecto que dejaba. Pero este también me encantó. Es un polvo blanco. No deja nada, nada de color. Que es lo que me gusta de los polvos traslúcidos. Que no tengan nada de, pues sí, ninguna pigmentación. Y esto me ayuda a sellar muy bien el corrector. Si quieren una reseña más a detalle de este producto, me lo pueden dejar en los comentarios. Siempre trato de difuminar los correctores con los dedos y ya después les paso una esponjita para que se difuminen o se esparzan muchísimo mejor en la piel. Yo había comprado una esponja que de hecho está en el video de compras anterior, que era de la marca Wushiki. Me acuerdo perfectamente bien de la marca. Y yo la quería buscar en donde la había comprado, que fue en Izarana, pero ya no había esa marca. Es de las pocas esponjas que he comprado que de verdad se hacen grandes con el agua. Y siento que sí te dejan, pues como que sí se puede manejar muchísimo mejor el producto con una esponja que crece que con una que no. Y esta, esta que es de la marca Gumei, la compré también en Izarana, pero no crece con el agua. De todos modos funciona, de todos modos sirve. No sé si ya sea como mi imaginación, pero sí siento que deja un mejor efecto la esponja que crece con el agua a las que no. Pero de todos modos esto sirve. Compré también este polvo de la marca Vogue, que es de la línea Mate Natural. Yo les comentaba en la reseña de este polvo que tienen tres líneas de polvos, que es de máxima cobertura. Uno que es de polvo de arroz y otro que es este, el Mate Natural. Me gustó mucho, pero... Híjole, compré un tono más oscurito, un tono más arriba del tono de mi piel. Entonces sí siento que se me ve un poquito más oscuro, pero de todos modos lo voy a seguir usando porque me gustó mucho. Si quieren pasar a ver la reseña, también lo pueden hacer con muchísimo gusto. Compré también este cuarteto de la marca Bisú, que es el número 5, el tono 5. Y es que tengo que decirles que no me equivoqué al elegirlo. Ya lo he utilizado varias ocasiones y me ha gustado muchísimo. Sobre todo este tono que es como ladrillo, como un tono vino. Híjole, cómo me gusta. Lo único que no me termina de gustar mucho de las sombras de Bisú es que la mayoría son satinadas. Pero de ahí en fuera, sí, la verdad es que sí, también esta la volvería a comprar. Si quieren un maquillaje con este cuarteto, bueno, pues también me lo pueden dejar en los comentarios. Últimamente me han gustado muchísimo los delineadores con glitter. De hecho, tengo tres con este cuatro. Tengo uno rojo, uno plateado, uno dorado y este. Este es un tono rosa. Lo único que no me gusta es que este huele como a jarabe para la tos. Siempre he detestado ese olor. Entonces, puede que por eso no me pudiera gustar. Pero, pues bueno, no lo he utilizado. Aquí dice que supuestamente es de larga duración y que tiene un secado rápido. Entonces, ya después les diré qué opino de este delineador. Ya les había dicho, creo también en el video de compras anterior, que había comprado un lápiz. Creo que fue dos videos anteriores a este de compras. Bueno, no importa. Les había dicho que había comprado un lápiz que me había gustado mucho que es para la ceja. Es este de la marca City Color y que ya no lo he encontrado por ningún lado. La realidad es que no había porque estaba agotado en el tono que yo ocupo, que es el Medium Brown. Me gusta muchísimo. De un lado viene la pigmentación, el color y del otro viene una brochita como los cepillitos que traen los rimels. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque se ve algo muy natural. O sea, no se te ve algo como muy marcado, una ceja de azotador. Estos de verdad también se los recomiendo. Y de una vez me compré tres, no voy a hacer que me lo vayan a descontinuar y pues ya no los encuentre en ningún lado. Les digo que últimamente he estado comprando varias cosas de Vogue. Y que pues me animé a comprar otro labial de la línea Colorísimo que dicen durar hasta ocho horas. Alguien me dijo en la reseña de este labial, que de hecho también va a estar apareciendo por algún lado de la pantalla. Alguien me dijo que utilizara unos tonos más oscuros para ver cuál era mi experiencia. Y pues es que sí, me ha gustado muchísimo. El tono que compré esta vez es el tono magenta y es un tono como color bugambilia, llegándole también a un subtono como morado. Y me gusta muchísimo, muchísimo como se me ve. Quiero comprar otros tonos porque hay muchos y se ven muy bonitos. De hecho creo que de esta línea son como diez, pero pues poco a poco. Porque ahí tengo labiales y pues luego no me los acabo y ustedes saben, loca por los labiales. Pero sí, este también yo les recomiendo que se los compren porque no resecan para nada los labios. Ustedes saben que también estas tintas de la marca Quejel Javive, que son lip mate, tinta para labios, me gustan mucho. Y también, sí, también ya hay reseña de ellas en el canal. Compré una metálica y compré una tornasol. Tienen que ver los swatches porque están muy bonitos. Tienen de dónde elegir. Hay tonos de lo más claro a lo más oscuro. Tienen tornasol, tienen mate y tienen, o sea, todos son acabado mate. Tienen un acabado mate, pero hay unos que son tornasol, hay unos que son metálicos. Este es metálico, este es tornasol, ya lo dije, no sé. Pero la verdad es que me gustan mucho. No resecan los labios, te duran mucho, mucho tiempo. Y esto también, si tienen oportunidad de buscarlo, háganlo porque se las recomiendo muchísimo. Estas pestañas no las compré en el centro, pero pues también fue una compra. Las compré en Sally Beauty. Estas son de la marca Ardell y me gustan muchísimo. Las utilicé ya para una fiesta y me gustan mucho porque no se ven, o sea, no son naturales, pero no se ven tan dramáticas. No se ven dramáticas, de hecho. Creo que ni siquiera se veía que traía pestaña postiza. Bueno, a lo mejor sí, pero no se veía algo tan exagerado. Me gustaron mucho. Me gustaron $74 pesos. Si las vuelvo a comprar, yo creo que estas sí las puedo utilizar. Si las cuido bien, las puedo utilizar hasta unas 5 veces, no sé, igual hasta más. Pero sí, obviamente hay que cuidarlas. Y también pueden aprovechar, luego hay promociones que son hasta de 5 pares por, no sé, por... O pagas 3 y te llevas 5. O sea, hay bastantes promociones también. Y sobre todo en estas épocas seguramente encuentran una buena promoción. Estas también las recomiendo mucho. Las banditas de Biore que son mis favoritas. Y también hay reseña de ellas en el canal. Compré estas. Estas me costaron $74 pesos en Bodega Ahorrera. Creo que en Bodega Ahorrera es un poquito más económico o a veces también hay promociones o hay descuentos en esta línea. De hecho, todos los productos de esta marca estaban en ese precio. ¿Por qué no compré otra cosa? No sé. Pero estas son 14 bandas que son para la frente y para la nariz. Es que de verdad son mis favoritas. De verdad es que te arrancan todo. Obviamente si tienes mucha grasita, como yo, aquí en la nariz. Obviamente pues tienes que usarlas constantemente. Una vez cada 15, 20 días. Para que poco a poco tu nariz se vaya limpiando. Y que cada vez vayas utilizando menos. Creo que es una buena inversión. También hay una, es como un gel, como una mascarilla de carbón activado o de carbón vegetal o natural de esta marca de Biore. Y que también te dice que te ayuda a limpiar todos los poros y toda la grasita y te saca todas las impurezas. No lo he probado. Pero seguramente el próximo año tendrán video de más productos de Biore. Estas también las recomiendo mucho. Compréndlas. Ya. Ya casi para finalizar que esto, bueno, esto creo que ya lo han visto en todos mis videos de compras. Compré también estos hisopos de algodón o estos cotonetes que me ayudan mucho para cuando tengo errores en el maquillaje. Pero simplemente me gustan mucho. La otra cajita que me terminé como que, ah, me falló un poquito porque se despeluzaban muy rápido. Espero que esta no salga igual. No, no se ven feos. Y pues sí, me sirven muchísimo. Estos me duraron la última vez como cuatro meses más o menos. Espero romper récord y que por lo menos me duren medio año. Ojalá. Otro labial. Sí. Este es de la marca Diamond Beauty, pero lo que tiene este labial es que es con glitter. Ustedes se preguntan cómo. O sea, ¿cómo un labial de glitter? Pues sí. Así como lo escuchan. No lo he probado hasta ahorita que haga los swatches y ya ustedes lo van a ver a ver qué tal se ve. Me han recomendado muchísimo esto que sale muy, muy bien. Pero bueno, pues ya más adelante en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook, les voy a estar compartiendo qué opino de este producto y demás productos que vaya probando. Así es que vayan y síganme ahorita. Mi favorito de favoritos no podía faltar este rimel o máscara para pestañas de la marca Shaeri, que es a prueba de agua, que tiene cepillo de silicón y que te deja las pestañas súper bonitas todo el día. No baja el rizo para nada. Es que esto no me canso decir que lo compren las personas o las chicas que tienen las pestañas láseas cuando se las enchinen, cuando las ricen. Créanme que este rimel no va a bajar absolutamente nada del rizo de la pestaña. En serio, cómprenlo. Porque aparte no se corre... Oh, cómprenlo por favor. Este, de la marca Shaeri. Lo recomiendo mucho. Sí, es un poquito complicado de retirarlo, pero vale la pena. Y ya por último y para finalizar este último video de compras del año, compré también... Estas toallitas desmaquillantes de la marca Amuse, que también hay... No, no es cierto. De esto no hay reseña en el canal, pero igual en mis redes sociales les voy a estar diciendo qué opino de ellas. Me gustan mucho. Tenía miedito de comprarlas porque decía... Ah, como que no sé qué tal si me irritan o qué tal si no me gustan. El olor, porque pues no puedes destapar nada. El olor es delicioso. Lo que sí tengo reseña de esta marca es de un iluminador que también huele muy rico. Esta es una marca de Estados Unidos, creo, pero... ¿O China? A ver, esperen. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Tres horas después... No, no dice de dónde es. Esperen. No, no dice... Ah, sí, dice que es de Estados Unidos. Sí, no me equivoqué. Esta trae 30 toallitas. No las he sacado para ver qué tamaño tienen, pero espero que me gusten porque creo que si me gustan van a ser mis favoritas. Bueno, mis favoritas fueron las de Neutrogena, pero ya no tengo. Entonces voy a probar estas a ver qué tal salen. Y pues también en mis redes sociales les voy a estar diciendo qué opino de este producto. Hasta aquí este último video de compras del 2017. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme muchos, muchos likes. Cuéntame en los comentarios si han utilizado alguno de los productos que yo les mostré y qué les parecen. Y también díganme si les gustaría que el siguiente año comenzara a subir videos de compras, pero de ropa. Déjenme en los comentarios si quieren que suba ese tipo de videos. Y pues bueno, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.